Hay una cosa que yo en mi vida he hecho con unos huevos Pero es que en internet hay un montón de gadgets que te solucionan el problema que se te genera al hacer esa cosa de la que estoy hablando con los huevos ¿Qué es? Separar la clara de la yema Se hace con los postres, ¿no? Sí, ¿no? Solo para eso, porque para recetas saladas nadie separa la yema del huevo Alguna habrá, alguna habrá ¡Perdónenme! No, perdónenme Perdónenme, señores Perdónenme Perdónenme, no Perdónen No sé ¿Quién? No sé Los chefs, los chefs profesionales, por favor, perdonadme si no tengo los conocimientos amplísimos Para recordar alguna receta salada en la que hay que separar clara de la yema Pero en caso, que me lío Si tú haces un montón de postres en tu casa, seguramente sabrás que esto es una tarea un poco aburrida ¿Y qué manera hay de hacerla divertida? Con un gadget, ¿no? Con un pollito ¿Qué? Sí, Natalia, sí, con un pollito Mira, este vaso, no sé cómo denominarlo A ver, muévelo Nos servirá para separar las dos partes del interior del huevo No sé qué material es Cerámica, ¿no? Ni idea Es como una taza, es igual Y su funcionamiento es realmente sencillo Por aquí echas el huevo y por su pico haces que vomite la clara Qué asco, ¿no? Es así, eh Bueno, y este es el más agradable porque hay uno de este tipo de gadgets que flipas Pero en cuanto a diseño, me parece bastante bonito Es cocina classic Classic kitchen ¿Qué? O sea, es como un diseño Classic chicken Porque es un pollito ¡Oh! Es como un diseño que podría estar en cualquier cocina tradicional, ¿no? Es muy kawaii, la verdad Hay que ponerle un nombre, Maiden, ¿cómo se llama? Eh... El pollo cogollo El pollo cogollo Estaba pensando en algo más sencillito Como el desnutrilizador de claras y yemas de huevo Y vamos a ponerlo a prueba Le damos unos toquecitos al huevo Lo abrimos Y ahora, si inclino el pollo cogollo ¡Oh! 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 ¡Qué asco! No te creo Vaya baba Lo que pasa que no es muy rápido este método, ¿no? ¡Oh! Bueno, bueno, ojo que acelera, eh ¡Qué asco! Oye, pues está bastante bien, ¿no? A ver la yema Eh, no puedo, si te la enseño se cae, Natalia Ah, vale, vale Ahí está, ahí está Pero como que no quita demasiada clara, ¿no? Se queda un poco No sé, me está dando mucho asco, Maiden Tiene mucha baba en la boca Hoy en día la vida es muy ageter ¿Ageterada? ¡Agetereada! En la que no disponemos ni de tiempo para hacernos unos tristes huevos ¿Ah, no? No Y claro, si alguna vez has intentado hacer un huevo al microondas Te encontrarás con dos problemas Si lo haces con la cáscara, explota No lo hagáis Bueno, podéis intentarlo Pero yo os digo Explota Y, y Si lo echáis en un bol Y lo metéis dentro Queda un poco raruno Y empieza como a explotar también, ¿no? No A tirar seis pedetes No Que sí, yo lo he hecho Pero hay un gadget El cual nos permitirá hacer huevos cocidos al microondas Y tortillas francesas ¡Sí, sí, sí! Ha llegado por fin El invento definitivo Por cierto Si vosotros veis útiles estos gadgets Estos gadgets Estos gadgets Estos gadgets Una pinta que flipas Unos huevos Perfectamente cocidos Y aquí una sugerencia de presentación Con un aguacate Un poco de plastilina, ¿no? ¿Qué? ¿No ves este aguacate? Ya, es un poco raro Es muy verde Luego, por el lateral Aparece como un huevo escalfado Que también tiene muy buena pinta Y luego, por la parte de atrás Aparece las dos piezas que tiene dentro Y cómo se usa Y ya está Así que vamos a abrirlo con ayuda de un tenedor ¿De un tenedor? Sí ¿Y eso? No sé, no tenía el cuchillo rojo Y fijaos Aquí también vienen unas instrucciones de uso Las cuales, por supuesto, no me voy a leer ¿Hay que leer las instrucciones, Magiancito? No Prefiero experimentar Warning Mantén alejado de los bebés y los niños No usar en grips Camas Esto no lo entiendo ¿Qué dices de la nariz y la boca? ¿Y que prevengas el respirar? ¿Qué? Que a lo mejor cuando lo saques del microondas Sale vapor y te puedes quemar, ¿no? Voy a abrirlo Es grande Pero tampoco tanto Tiene como un tamaño justo El cual se puede guardar Y... ¡Uf! ¡Uf! ¡Y...! Fijaos Estas son las dos piezas Unas tapas con bisagra Para echar los huevos revueltos Y que se nos haga la omelette O tortilla Y luego esta parte de aquí La cual nos servirá Para echar un huevo en cada lado Y que se nos haga dentro del microondas Así que vamos a probar todo Así que voy a revolver estos huevos Que he utilizado en el anterior gadget ¿Y qué hago? ¿Lo remuevo muy bien? ¿O lo dejamos así? Que se note la diferencia entre clara y yema No, no Mejor bien revuelto, ¿no? Pues aplicamos la potencia Por cierto, Natalia ¿Tenemos sal? Sí, tenemos kilos de sal Ah, pues tráeme un kilo Voy Ya he echado la sal Así que lo metemos por aquí Que no se quede nada en el vaso Lo cerramos Y tengo un problema, Natalia ¿Cuál? Que no sé cuántos minutos hay que dejarlo en el micro Lo pondré a las instrucciones que no te has leído Es que me da pereza Era un micro muy gordo Para que me las leo yo Anda Ahora tenemos que llevarlo al microondas Por un minuto y quince segundos Así que vamos para allá Me voy a poner el cronómetro Una vez allá Se ha abierto Se ha abierto ¿Qué? Pero bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Natalia? No sé Se ha hinchado Ahora se supone que hay que darle la vuelta A lo mejor no se nos hemos pasado, Mayden Cerramos Y lo dejamos otros quince segundos Mira, 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 mira Como si lo hubiera hecho en la sartén Y mucho más rápido y práctico Creo que también hay recetas que puedes hacer Echándole además verduras y todo eso Así que me gusta, me gusta este invento Este es muy útil Me lo quedo Ahora vamos a probar este cacharro de aquí A ver si nos hace un huevo a la plancha Aunque bueno, no es a la plancha Es cocido, ¿no? No sé Es una mezcla extraña Así que le damos unos golpes Y lo echamos por aquí Madre mía Esto está justo justo Y echamos otro en el otro huevo En el otro hueco Iba a decir En el otro huevo, claro Lo colocamos en el gadget Y nos vamos a la cocina Me he puesto a leer las instrucciones Y me ha faltado un par de detalles Por cierto, según pone Lo que va a salir de aquí son huevos pochados Tenemos que echar como una cucharadita De agua por encima ¿En serio? Sí, eso dice Vamos a echarlo en el otro huevo En principio con esto debería ser suficiente Y con ayuda de un cuchillo Tenemos que pinchar la yema ¿En serio? Esto es para que no nos explote Ah, vale Ahora sí, vamos al microondas Os explico el proceso porque va a ser muy rápido Tenemos que introducir esto durante unos 30 segundos Entonces lo paramos Y dejamos que repose durante unos 30 segundos Entonces lo metemos otra vez 15 segunditos Y dejamos reposar 30 segundos más Si no está a nuestro gusto Pues repetimos este proceso Ajá ¿Te ha quedado claro? No Que lo voy a meter 30 segundos Ya han pasado 30 segundos Lo he apagado Y estoy esperando a que pasen otros 30 segundos más Luego vamos de 15 en 15 Y lo ponemos 15 segunditos Lo apagamos Y dejamos reposar Ah Tardado Sí Y dejamos reposar Y vamos a ver Cómo ha quedado el resultado ¿Lo abro aquí o lo abrimos en la mesa? Abre, abre Quizás voy a tener que dejarlo un poco más Está un poco hecho, ¿no? Sí Pues nada 15 segundos más Y lo llevamos al plato Yo ya he echado un vistazo a lo que hay dentro Y os aseguro que han quedado genial Pero no os hago esperar más Mira Natalia Pues rico, ¿no? Uy Bueno, a ver Esto de aquí No os asustéis Es el agua que le hemos echado al huevo Ah, vale, vale Sacamos esto Como he hecho los huevos Así A lo mejor se han hecho demasiado Sí Es posible Me da la sensación de que los he hecho demasiado Voy a sacarlos con una cuchara A ver A mí me gusta así Porque no me mola nada Que se les haga el moco Sacamos esto por aquí Bueno, sale bastante bien, ¿eh? Sí Si es verdad que a lo mejor Me he pasado un poco de cocción Pero yo los veo muy, muy correctos Ahora Con ayuda de un cuchillo Vamos a cortarlo Para observar Cómo ha quedado la yema Eh, pues Me ha quedado muy hecha Muy mal Maidensito Te has pasado Bueno, pero A ver ¿Funcionar? Lo que es funcionar Hemos visto que es así Lo dejáis menos tiempo Y ya está Mmm Mmm Ay, bien, te ha manchado toda la boca Están muy ricos Os lo recomiendo Mmm Mmm Está bueno, ¿eh? Aunque sí No entiendo por qué cuando compras un gadget Te vienen dos ¿Para qué quieres dos? Dos por uno Si uno ya es suficientemente raro Pues porque son muy caros Y así justifican el precio Pero bueno Esto es injustificado Bueno, este, este Este sí lo veo útil Acercaos y os cuento por qué Mirad Es esto de aquí Vamos a abrirlo Madre mía Viene bien envuelto Y es un gadget El cual nos servirá Para echar un huevo aquí dentro Y separar la clara de la yema De una manera fácil y sencilla ¿Y eso amarillo? Esto es un elemento ergonómico Para que, bueno No sea más sencillo sujetarlo Fíjate ¿En serio? Sí ¿En serio? Además es de goma Oye, pero me encanta Vamos a probarlo, Natalia Venga Aquí he preparado un bol Y ahora me acaba de surgir Una pequeña duda Bueno, duda no es Me ha surgido una pequeña idea Esto quizás sería bueno Nada de verdad ¿Qué? Maire, no nos dejes con la intriga No No nos dejes con la intriga Maire, por favor No, no No, graba aquí Vale, no sé cómo hacer esto Porque no soy capaz de cascar un huevo con una mano Y sujetar este instrumento con la otra Pero lo voy a intentar Espera, espera Claro, mejor eso amarillo Es para sujetarlo en algún lado ¿No? ¡Ojo! Claro, mairecito Tiene más sentido Tiene mucho más sentido Claro, ya decía yo Mira Oye, que mi idea para el dedo también estaba bien Claro, para que tu dedo esté más cómodo Bueno, pues lo dejamos por aquí Fijaos que bien se aguanta Sí, la verdad que se aguanta bastante bien Y vamos a echar el huevo Esto por aquí Ole, ole Y una vez echado el huevo Solo tenemos que levantarlo Y moverlo un poco Y ahora sí Colocamos el dedo En esta parte de aquí Ahora sí ¿Te pasa a gustito? Sí Ah, que asco, parecen mocos Ya, a ver Quizás Necesita ayudarme de algún tipo de cuchara O algo O O A lo mejor Con el otro Nos lo vamos pasando Para quitar Toda la clara de la yema ¿No? ¿Qué os apostáis a que la rompe? Eh, no Oye, pues Muy bien, ¿no? Muy práctico Pero lo puedes hacer igualmente Con la propia cáscara del huevo Ya Sí La verdad es que he visto así, sí ¡Pruébalo tú! Ahora es el turno de Natalia ¿Qué tal se te da a cascar los huevos? Creo que bien Todo sea que aquí delante de cámara Lo haga mal Pero bueno Lo voy a intentar, ¿eh? Yo siempre suelo hacer como tres toques Un, dos, tres Meto las uñitas Y abro ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues muy bien Y ahora lo levantamos Uy, pues sí que es cómodo lo del dedo, ¿eh? ¿Lo has visto? Y bueno, pues así debería funcionar No sé qué estoy haciendo Me he liado un poco, Maiden No, 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 no Bien, ¿no? Lo estás haciendo bien Sí, sí, sí Ya lo tienes Vale, vale, vale Por eso vienen dos cacharros Pues yo diría que este Sí me parece útil Y que merece la pena Gastarse el dinero Que no sé cuánto ha costado La verdad Te digo Tengo hambre Pues a ver Barato no ha sido Por dos cachos de plástico Nos han cobrado Ocho euros ¿Ocho eurazos? ¿Cuatro cada uno? Sí Mira, ¿eh? Me retiro de la vida, Maiden Nos vamos a arruinar Con tanto gadget Si vosotros Le veis utilidad Pues abajo Os dejamos un link De los productos La verdad De momento Me voy a comer estos huevos Pero, pero Ahora no, ahora no Yo me he quedado Ojiplático No me esperaba Que estos gadgets Funcionaran Bueno, unos mejor que otros, ¿eh? Sí A ver Vistas, sí, sí Pero yo El del microondas Me lo quedo en mi cocina Así que nada Si queréis que traigamos Aquí al canal Más inventos locos Dale un buen me gusta A este vídeo Y suscríbete Ya mismo Y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Que no te puedes perder Ni uno Pásate por el resto de vídeos Que te dejamos por aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós